buscamos pero nos perdemos pero sabemos lo que queremos nos dejamos pero volvemos y es uno de los mejores que nos volvemos yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual hay un montón y el montón solo es particular yo espero que a mí supiese similar no lo copia mal pero por favor me quise omisionar y te adelanto que esto es serio y en los motos y videos hasta que se amane no es serio si no vivo